En perspectiva hablaremos sobre la diabetes, los avances de la tecnología en vida trendy, en voces conoceremos que opinan los jóvenes acerca del temporal de lluvias y el día de hoy tenemos pilates en deportes. Mi nombre es Cristian Aguilar y en esta ocasión me acompaña Laura Joana. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien Cristian, ¿qué te parece si vamos con más información? Me parece perfecto, acompáñenos en la sección perspectiva en donde hablaremos sobre la diabetes. La diabetes es un conjunto de trastornos metabólicos que afecta a diferentes órganos y tejidos, dura toda la vida y se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en la sangre hiperglucemia. La diabetes afecta prácticamente todo el sistema corporal, podríamos decir que sus principales afectaciones son los ojos, es la principal causa de ceguera del adulto, afecta también el trayecto de los nervios, es decir lo que se llama neuropatía diabética, o sea afectación de los nervios y da síntomas como calambres, piquetes, entumecimiento de piernas particularmente. La diabetes afecta al 6% de la población, las posibilidades de contraerla aumentan a medida que una persona se hace mayor. Son cuatro las principales categorías, la primera es la diabetes tipo 1, que antes se consideraba o se llamaba diabetes juvenil o diabetes insulino dependiente, o sea de que dependía la vida de la aplicación de la insulina. La diabetes tipo 2 es la más frecuente, esta es también llamada la diabetes del adulto y esta habitualmente empieza después de los 40 años y particularmente en obesos. La categoría 3 podríamos decir que es la diabetes secundaria, que es aquella en que hay una enfermedad subyacente que da origen a la diabetes y muchas veces cuando se corrige la enfermedad subyacente se pudiese quitar la diabetes. Y finalmente la categoría cuarta sería la diabetes gestacional, que es aquella que se reconoce por vez primera cuando la mujer se embaraza. Antes no tenía diabetes, pero durante el curso del embarazo se presenta la enfermedad. Esta diabetes gestacional es interesante pues porque la gran mayoría, más del 90%, el 95% alrededor de ese porcentaje de mujeres al término del embarazo se les quita la diabetes, pero con el tiempo, generalmente entre 6 y 10 años después de ese embarazo regresa la enfermedad. Los síntomas son hambre inusual, sede excesiva, debilidad y cansancio, pérdida de peso, cambio de ánimo e infecciones frecuentes. Las causas como tales yo resumiría que particularmente la obesidad y sobrepeso, pienso que es la principal causa, pero no hay que olvidar también que el factor hereditar es importante. Quien tiene antecedentes de diabetes en la familia en primer grado, en primer grado consideramos padres, hermanos e hijos. Entonces, si hay algún antecedente en ese círculo, la posibilidad es alta. La diabetes es 100 veces más frecuente en personas mayores de 65 años que en menores de 18. A pesar de que los alimentos en general contienen muchos nutrientes, es más fácil si los separamos en tres grupos, carbohidratos, proteínas y grasas. El plan de alimentación de un diabético deberá contener alimentos pertenecientes a estos tres grupos, en cantidades que promuevan un buen control en su diabetes. El tratamiento, como tal yo me remitiría a lo que aprendí desde la escuela, que es una pirámide el tratamiento de la diabetes. La base de la pirámide es la dieta, o sea, un régimen alimenticio y la actividad física. Tener un programa de actividad física y ambos son de acuerdo a las condiciones de cada paciente. O sea, hay algunos que tienen diferentes edades o que tienen posibilidad de hacer diferente actividad física. Entonces, se ve para todos, esa es la base de la pirámide. La dieta, un programa dietético y la actividad física. Y ya el tercer escalón sería medicamentos. Un solo medicamento que se llama monoterapia. A veces hay necesidad de dos medicamentos, tres o hasta cuatro medicamentos, ya sean medicamentos orales o inyectables que hay disponibles recientemente. Con el tiempo, los niveles altos de azúcar en la sangre pueden causar problemas de salud como lo son ataques al corazón, derrames cerebrales, problemas en los riñones, problemas digestivos y problemas en los ojos. Particularmente son el tener mucha sed, que médicamente le llamamos polidipsia, y orinar mucho, que se llama poliuria. Es obvio pues que si tengo mucha sed también voy a tener mayor frecuencia urinaria, pero eso es muy notorio en el diabético y eso es tal vez el principal motivo de sospecha. A esto se agrega el que pierda peso. De ahí la palabra diabetes, eso significa, es un término griego que significa que la carne se perdía por la orina. El periodo de vida de una persona diabética es menor a la de una persona normal si no se siguen los pasos indicados para controlar esta enfermedad. O bien, se puede ser igual a la de una persona normal si se siguen las indicaciones al pie de la letra. La diabetes se controla. Esta yo creo que es una respuesta, pero no absoluta. Hay algunos casos en que la diabetes, sobre todo si es al principio que aparece y el paciente tiene un cambio drástico en su estilo de vida, baja de peso, lleva una dieta sana, se cuida, la diabetes puede llegar a desaparecer. Eso no podemos decir que se curó. O sea, la diabetes ahí está. Está subyacente, pero reaparece con los descuidos, con el tiempo. No se despegue, vamos a un corte y en un momento más regresamos. Continuamos con la sección de deportes. Laura, tú que eres una gran deportista ya practicado taiwondo, ¿alguna vez en tu vida has tenido la oportunidad de conocer lo que es pilates? Fíjate que he tenido la oportunidad de conocerlo y sé que es un deporte en el cual se trabaja mucho el área abdominal y es muy practicado por las mujeres, pero realmente no sé mucho. No te puedo decir que lo he practicado porque solo fui a una clase. ¿Qué te parece si vamos a conocer más de la opinión de los expertos en nuestra siguiente sección? Acompáñenos por favor. Pilates es el arte de mantener un estricto control entre voluntad, mente, cuerpo y espíritu a través de movimientos naturales. Los pilates es una disciplina que combina fuerza, resistencia, flexibilidad. Ahora sí que en pilates se tonifica y se quema grasa al mismo tiempo. Fue fundado en Alemania por Scott Pilates. Principalmente los pilates fueron creados para las personas que tienen problemas en la columna. Son ejercicios de bajo impacto, nos hace más resistentes. Pilates es un método que propone una nueva forma de trabajo muscular a través de fuerza y resistencia, donde trabajas flexibilidad de músculo, articulaciones y control de la postura. Esta disciplina se practica con pelotas, con distintos tipos de pelotas. Pelotas grandes solamente con aire, pelotas chiquitas con peso, ligas. Ahora sí que material como tapete para estar más cómodas, sobre todo porque la mayoría de los ejercicios son en el piso. Entonces pues para no lastimarnos. Los pilates son diferentes, otro tipo de disciplina, ya que son ejercicios lentos, no es cardio. Se combina diferentes disciplinas como la concentración, equilibrio, control de la respiración, fuerza, resistencia, flexibilidad. Generalmente se trabaja todo el cuerpo. Definitivamente pilates es un trabajo integral de mente, cuerpo y espíritu. Es una educación corporal muy completa, donde se trabaja el cuerpo como un todo. Los beneficios de practicar esta disciplina son la relajación, son ejercicios tranquilos, súper intensos. Ahora sí que se trabaja muchísimo la flexibilidad, la fuerza, la resistencia, se tonifica y se quema grasa al mismo tiempo. Los músculos se trabajan en forma estilizada. Esta disciplina la puede practicar cualquier persona, siempre y cuando tenga una buena postura, una buena respiración. Ahora sí que lo puede practicar desde chavitas, chavitos desde 14 años hasta señoras súper grandes. Son ejercicios lentos de bajo impacto. Es muy personal la práctica, se pueden adecuar todos los ejercicios para todas las personas. Personas con lesiones, personas que tienen mucha actividad física pueden practicar pilates. Personas que tienen muy poca actividad física pueden practicar pilates. Ahora sí que es muy amplio al público y muy amplio en cuestión de que se trabaja todo. Los invitamos a pilates, una disciplina súper completa. Estamos aquí lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 y de 6 a 7 aquí en la autónoma. Vamos a conocer lo más actual en el mundo de la tecnología en nuestra sección Vida Trendy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su sección nuevamente Vida Trendy. Hoy me encuentro con mi compañera Brenda Orsona. ¿Cómo estás? Hola, Aranza. ¿Muy bien? ¿Y tú? Muy bien. Bueno, cuéntanos acerca de los avances tecnológicos muy interesantes que traemos hoy. Bueno, pues mira, primero que nada te voy a contar de un nuevo mouse. No es uno común y corriente, es un mouse con forma de perro. Y este mouse tiene un adaptador USB para que lo puedas utilizar con cualquier computador. Y puedes usar tus dedos. Tus dedos son el cursor. Puedes hacer doble clic, arrastrar, zoom. La verdad está muy padre, se me hace muy práctico y muy innovador. Sí, está muy interesante. La verdad me gustaría mucho tener un mouse como ese. Y bueno, déjame te platico acerca de un despertador. ¿Qué te parecería un despertador que te pueda decir cuándo hay tráfico o cuándo no? Y en qué momento tienes que salir para llegar más rápido. ¿Te parecería interesante? Oye, qué padre. Me ahorraría mucho tiempo para no llegar tarde. Sí, pues este despertador nada más tienes que ponerle a qué hora sales o a qué hora vas a entrar o a qué hora te vas a dormir. Y después ese despertador se conecta a internet y él te dice, pues a qué hora es el momento indicado para salir y que no llegues tarde. Oye, pues yo quiero uno, la verdad, a ti me serviría muchísimo. Y bueno, yo te voy a contar de una cazuela, de una olla que se llama Hatsuden Nave. Y es una cazuela muy interesante. Es una cazuela en la que puedes conectar a cualquier aparato electrónico para que se cargue. Imagínate, podrías estar acampando y puedes poner nada más leña, preparas tu fuego, pones tu cazuela a hervir agua y puedes conectar cualquier dispositivo para que se cargue. Oye, qué interesante, está padrísimo. Bueno, Brenda, y déjame te comento acerca del auto del futuro. Lo acaban de llamar Phone 7. Este auto es como un smartphone, pero gigante. Entonces puedes ir, o sea, en tu carro, pero puedes ir hablando, le puedes ir cambiando el color del auto o pues cómo quieres que sea tu carro. Está padrísimo, ¿no? Oye, aparte de lo padrísimo, nos va a ahorrar muchos accidentes porque actualmente todos vamos en el coche mensajeando, hablando por teléfono. Y esto va a ahorrar muchos accidentes que no estamos chocando. Es mucha seguridad también. Sí, claro. Oye, yo te voy a contar de un cepillo de dientes. ¿Sabías que cuando te lavas los dientes te quedan bacterias en el cepillo de dientes? Y cuando te vuelves a lavar los dientes, esas bacterias te las llevas a la boca otra vez. ¿En serio? Cuando yo leí eso, en serio, me quedé en shock. Dije, ¿qué estoy haciendo con mi boca? Entonces, ese cepillo de dientes utiliza un LED de rayos ultravioleta. Cuando tú utilizas tu cepillo de dientes aproximadamente unos 3 minutos y que te lavas los dientes, esta energía cinética se transforma en energía electrónica. Y esa energía electrónica prende el LED ultravioleta y hace que se sequen las bacterias que quedan en el cepillo. Oye, y déjame te comento acerca de una cámara que se carga gracias a la luz solar. ¿Qué te parece? Tú sales de tu casa y se te olvidó cargar tu cámara porque X razón. Entonces, llegas y te cuelgas tu cámara gracias al sistema de ondas solares que tiene esa misma cámara. Está impresionante, se va cargando mientras que la traes cargando. Oye, y me puedo olvidar de estar preocupándome. Ay, ¿la cámara la traigo cargada o no la traigo cargada? Sí, está padrísimo. Oye, y ahorita que hablas de recordar momentos bonitos y eso con tu cámara, fíjate que hay una nueva ventana que se llama Bloom Frame, que es una ventana que se transforma en un balcón. ¿Te imaginas lo padre que sería eso que te traen serenata y tu botón? Porque solamente se activa presionando un botón ese control remoto. Y esta ventana, puedes tú estar acostado, aprietas el botón y la ventana se va a transformar en un balcón. ¡Qué cosas tan interesantes inventan en verdad! Estaría muy padre, ¿no? Sí, y bueno, déjame te platico acerca de una motocicleta pero sin rayos. ¿Entiendes lo que es eso? No, explícame. Bueno, pues las motocicletas con rayos pues obviamente pesan muchísimo y pues es una lata. Esta nueva motocicleta es un, o sea, contiene un aro con una parte lateral de cada rueda. O sea, sus ventajas de esto es que provoca que tenga menos peso. Imagínate una motocicleta sin rayos, estaría padrísimo. Oye, la verdad estaría muy padre esa motocicleta, ¿eh? Yo quiero una. Bueno, mira, es definitivo que hoy en día hay muchos avances tecnológicos. Entonces yo invito a toda la gente a que se abra, a que pruebe todas estas cosas, que experimente porque ¿qué tiene que perder? ¿no crees? Claro, exactamente. Y bueno, eso sería todo por hoy en nuestra sección de Vida Trendy. Acompáñenos en la sección de Voces. Nos encontramos en una misión más de Voces. El día de hoy vamos a preguntarle a nuestros compañeros de La Autónoma qué opinan de los días lluviosos y cómo se preparan para estos días. Acompáñenme. ¿Me puedes decir tu nombre y qué estás estudiando? Mi nombre es Omar Sánchez Rábago y estudio Ingeniería Civil. Y dinos Omar, ¿qué opinas de los días lluviosos? A mí me gustan la verdad, pero también estrofian mucho mi día porque a veces que tengo planes, dejo de hacerlos o me atrasan en mi tiempo. ¿Y cómo te previenes para esos días? ¿Cómo me prevengo? Pues llevo un paraguas o hago unas cosas antes para evitar ponerme en tiempos de lluvia. Claro, es Diana y estudio Derecho. Pues normalmente un paraguas compacto y pues zapato cerrado. Pues ya estoy más acostumbrada a la lluvia, pero se me parecen agradables. Soy Jimena García y estudio Comunicación. Pues a mí me gustan mucho porque me gusta el clima frío y fresco, pero lo que no me gusta es cuando llueve mucho y vas en el carro y pues hay más tráfico y todo eso. Pues trato de no salir de mi casa, sobre todo por lo de manejar y todo eso y pues también traer paraguas y todas esas cosas. Me llamo Estela Estrada y estudio Comunicación. Traer paraguas o no traer por ejemplo zapatos que se puedan maltratar o chanclas porque luego ya es más como incómodo. Sí me gustan y sobre todo ahorita que el clima está como muy caluroso, las lluvias como que lo hacen más fresco, menos caliente. Me llamo Simón Isaac Ramírez Gómez y estoy estudiando Ingeniería Mecatrónica. La verdad sí me gustó mucho porque sé que hace falta que llueva para que la naturaleza esté fresca y se vea verde. Pues con un buen paraguas, mira. Aquí está hay paraguas, portátil, chiquito, qué mejor. Sí claro, mi nombre es Francisco Javier Iñez González y estoy estudiando Derecho. Mira, la verdad es que está bien porque en estos tiempos de calores pues ya hace falta la lluviecita, pero sí es un poco peligroso también a veces, con el piso mojado y todo para los que manejamos. Salgo de la casa con una chamarra y todo y pues no estar exhibiéndome porque puede ser que me moje y me enferme. Y en el cuestión de la manejada, pues sí, despacio y todo. Saraí ya estudia psicología, me encantan. Pues no me prevengo, solo me gusta sentir la lluvia. Como vimos, nuestros compañeros se preparan de distinta manera para estos días de lluvia. A algunos les gusta y a otros no. Mi nombre es Paola Machado. Muchas gracias por acompañarnos en un programa más, Cristian. Recuerde que su opinión es muy importante para nosotros. Puede comunicarse a través del teléfono 3648 8824, extensión 32660, o bien nuestro canal en YouTube, Televisión Guaj. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!